hola cositas bonitas a más tiempo mirad el agua que está cayendo mira voy a abrir un poquito el diluvio disfrutar disfrutar la tormenta dana se llama para toda la semana no dana como nuestra perra solo falta ver el arca de noé por ahí mirad qué niebla bueno pues estamos en el blog número 2 pasado por agua sí madre mía pero está muy bien de un lado está súper nulao está cayendo la perspectiva casi me atragando con el carabelo Te lo juro No, pues ya estoy hablando Que se me ha metido para la garganta Se me ha quedado ahí Bueno, pues vamos a salir ahora Porque tenemos que ir a Hacerle una sorpresa a su madre De las fotos que hice ayer En la sesión navideña Si no la habéis visto, ir a verlo Que es el blog número uno Y vamos a imprimir las fotos Y a comprarle un marquito Tipo como este que tengo yo aquí A veréis, guau, mal ruido Yo no sé si lo estaréis escuchando Mirad Un marquito así Vale Y se lo vamos a poner todo lleno de fotos navideñas Así que ahora iremos a un bazar chino Que allí suelen haber marquitos Y a ver si podemos encontrar uno parecido a ese Porque ese es del Ikea Entonces igual no va a ser Jolín Esto es para limpiarse la cara A ver Mira, me puede ser el pelo y todo ¿Qué hace? ¿Me tenía que peinar? Pues mira Si no os habéis hecho nunca el pelo con agua de lluvia Y los dientes, mira El pasito aquí Te lavas los dientes aquí ¿Eh? ¿Jabón? Yana Saluda Hola ¿Quieres enviar algún saludito a alguien? A power Ya, ya la ha saludado Ha dicho a power Bueno, pues nada Vamos a bajar ahora Nos vamos a acabar mojando Porque el agua que está cayendo no es normal Así que Bueno Ahora nos vemos En el chino En el coche, ¿no? He dicho en el chino Bueno, da igual O abajo O en el coche O en el chino O en el chino Ahora Ahora nos vemos Tan 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 Es que como no se puede poner música Porque me da tal copyright Pues yo la pongo Mirad esta persona Que vergüenza ajena Que va a ir así Vamos Vamos, Marciano Hombre El agua que quiere mojar No A ver Espérate Pero ahora sales y lo pruebas, ¿no? Sí, sí Pero mira Ah, sí Mira de eso Mira de eso Madre mía ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Va, sube a ver si hace efecto Está el coche ahí No vayas a abrir el paraguas Es que la capa Ah, vale ¿Está el coche ahí? Venga, sube Corre Corre Ay, madre Prueba superada Hemos conseguido llegar al coche Yo estoy sequito Sobre todo este Dejad en los comentarios Que parece Su cabeza ¿Eh? Pero has visto No me he mojado las gafas Madre mía Que tío Bueno Nos vamos para allá Ahora nos vemos Ahora sí que sí Nos vemos a ver el chino Ah, pero Mirad esto Cómo están Las calles ya Y acaba de empezar A llover Hace nada Diez minutos Mirad eso Está todo inundado Flipas Te lo bajas por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Y tú haciendo rally Madre mía Madre mía Madre mía Es que se me frenas Por encima de la acera Tú Mira Estamos desbordados Hoy Es que estamos Y ahora ha parado Ahora ha parado Que se estaba cayendo Un milugio Que flipa Mira, era el autobús Salta A la tercera Mira, mira Hostia Mira ahí Mira ahí Mira ahí Mira el coche Delante Graba, graba Hostia Javi Por ahí Yo no paso ¿Eh? Mira, mira, mira Paso Paso Graba Que paso Ay, madre Es que no sé Si se aprecia Si abro la puerta Mira, mira, mira Los setos Ya hemos llegado al chino Ya, ya El hombre condón Va a entrar así al chino ¿Me lo ha dicho? Así que Los condones primero Qué vergüenza, tío O sea, qué vergüenza esto Espera Que os voy a grabar Pero así que no me vean Yo voy a un motero Yo voy a un motero Hasta aquí dentro Entra agua ¿Cuál? Madre mía Qué fuerte Hasta aquí dentro Ha entrado agua ¿Sabes? Lo tiene chopado aquí En la entrada El tío Vamos a A buscar los cuadros El hombre modelo No, ha dicho moderno Ah, moderno Que moderno Modelo Dice Ya se lo había creído, eh Sí, sí El hombre modelo 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 Ha dicho El hombre modelo Moderno Vosotros le doy lo que queráis Pero Mira No estáis nada enchopado Es que botasito Que se ha puesto El flipado este Bueno Ya estamos aquí Mirad Mira Ya lo he encontrado Uh, qué caro Ya empezamos Mira Es una cosa de estas Pero, joder 22 euros ¿Cuánto? 22 O sea, a mí me costó Creo que 5 en Ikea A ver si hay otro más barático Mira Este Joder Y este Para ser pequeño Ya vale caro también 8 euros Pensaba que ponía cero Joder 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 Me parece a mí que A ver aquí más Mira, ese vale 12 Yo de 50 Pero es que van 4 solo El que tenemos nosotros es el más grande No sé A ver, a ver Luego está ese también Que van 4 fotos ¿Qué van a ver? Mira, a ver Este Este de aquí A ver Y lo pico 12 Este van 4 El vale 12 Hombre, está chulo O sea, a ver La forma que tiene Pero es que solo caben 5 Bueno, pues este puede servirnos No está malo Y este me gusta Porque Tiene Está así como sobresalido Como en 3D No está mal Este me ha gustado A ver si hay otro Cargamos Yo con las botas Es que no tengo otra zapatilla Mira, este también está muy chulo Con 3 tonos Pero 21 a 50 Bien Por ese, ¿no? Mira, está este también Pero es que ya sube mucho más Este está bien Vamos a coger este Por ese Vamos a apagar Y luego vamos a A mojarlo No, a no mojarlo A Camarena Ah, vale Que es una tienda de fotografía Que nos imprima Porque yo me he quedado sin tinta La impresora Así que vamos allí en un momento Y que nos lo impriman Y ya las colocamos aquí ¿Te das cuenta Que siempre que vamos a Camarena Está lloviendo? Nos ha pasado varias veces La verdad Muchas, muchas, eh Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Ah, pues ahora nos vemos ahí Pues sí Vamos a meternos ya en el coche Javi va a ponerse la protección Hola El chino estaba tocándome la barriga y todo Y decía Uy, está seco Yo creo Él ha dicho así En tal que está seco Pero yo creo que le ha visto el pepino este Y ha dicho Este Es que juro que le he pensado No, no, en serio Este te está tocando Pues si no vas a algo ahí Yo creo que sí ¿En serio? Sí, sí, sí Vale, que lo pago Está güey Yeah Mira el hombre condón ¿Has visto? Él sí que sabe Es un chico precavido El hombre condón Os habéis encendido el foco y todo ¿Ves? ¿Ves? Hoy que no venimos Se lo encienden Pues no saben, ¿no? Que hay ahí que te lo tenías Mira, mira lo que hemos traído A ver, no las he visto yo aún Venimos ahora de De imprimirlas ¿Están chico tío? 10 por 15 Igual que el otro Son iguales ¿Pero el té bueno es de 8? Bueno, va ¿Qué va? Güite es más pequeño Este es Alex Cuando era pequeño Vas tu suena Mira Mía Dos A ver si te gustan las que he escogido Esa Y esta Sí Más o menos Ahora ahí están los tres Vamos a montarlo ahora A ver qué me queda Vale, pues así nos ha quedado El marquito Mira qué chulo Este de aquí es Alex Esta foto ya la teníamos Cuando era chiquitín Hace sombra Ahí veis Y estas son de la sesión de ayer Alex ¿Lo vas a colgar? Sí Venga Ahí a la se menea Pues venga Tengo dos fotos Pero Hazlos honores Tú no, que estás constipado ¿Eh? Tú ahí Venga ¿Y qué esas fotos lleves? Yo qué sé A mí está la millón Dale, va Pues cógelo Y pruébalo Hombre, aquí abajo Es más ancho Y aquí más estrecho Yo creo que aquí Pruébalo a ver Depende Cámbiala Pones arriba Y ya está A ver Javi, tráela Que eso está muy tan guapo Mira a ver Toma A ver Vamos a ver Aquí A ver si no se va de lado Ahora, ¿sabes? O sí Porque yo no sé Cómo fanes son Hay que hacer otro juego Pues nada Así no se quedaría Le ponen los dos Tornillos Sí Mirad cómo queda O más para allá O más para acá Como quiera Ola 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 Bajo de la chimenera ¿Dentro de fuego? No, de la chimenera Pero ahí queda chulo No No Claro Pues me he que ponen El tornillo Sí El canaret Está muy bonito Y mañana más Y si os ha gustado Suscribidos Y dadle un like Ya me estoy enseñando Poco a poco Mañana más Mañana más Adiós Ya haremos una coca Con naranja Y a ver si os gusta A ver Yo ya estoy en pijama Ya estoy preparada Para dormir Está lloviendo Un agua de miedo No apetece Sobre la calle Y ya salió Pues ya nos íbamos Para casa Y por donde hemos pasado Antes Que estaba todo inundado Hay Hay un coche Que se ha parado Ahí delante Un coche Que está encima De los setos Se ha pegado Un pillazo Chaval Espera A ver No sé si se verá A ver Hay un coche Que está encima De los setos Y allá Allá otro coche Y aquí otro coche Que se ha parado Ahí otro atascado Allí otro Y aquí otro Mira, mira, mira Madre mía Que suerte hemos tenido ¿No, Diana? Hombre Que de que no se haya parado Nuestra barquita Porque aún no habría tanta agua A lo mejor Esos han pasado Con más nivel de agua Madre mía Ni menuda vuelta Le hemos tenido que dar Pues nada Suscribiros al canal Y darle like Y nos vemos mañana Chau Chau